Aquí están Graciela Diech, Rosemary Aranf y Jan Villanueva, el panda, para traerte un programa cargado de buena onda. Aquí comienza Water 40. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa favorito de 12 a 2 de lunes a viernes. Es una propuesta refrescante de tres jóvenes trabajadores que de verdad nos gusta hacer las cosas diferentes y lo hacemos de manera chévere y sana. Estás Nostalgic Vibes el día de hoy porque se viste un video tuyo. He visto varios videos míos de chiquita y de verdad es idéntica. Lo que es mantener su esencia, ese video es la prueba de eso. Literal, eres tú misma. Tú tienes 34 horas y él tenía como que 10, 11. Yo no sé cuánto año tenía. Literalmente la misma personalidad. Es una cosa impresionante. Y tu hija, si te preguntas a quién salió, mira ese video. ¿A quién? A mamá. Aquí estamos en Water 40. Recuerden que pueden vernos y escucharnos en la web spacefm.com.de o bajando también la aplicación del 103.3 FM. Hoy es WebCTVT y vamos a viajar a distintos años para hablar sobre las generaciones y las distintas características de los que nacieron en esa época. Wow, eso está muy interesante. También tenemos un cuente todo que dice, un sonido que me trae nostalgia. Ah, no, pero es el día de la nostalgia. El día de la nostalgia. Es a theme. Un sonido que me trae nostalgia, lo hablaremos ahí por los de MSM. Ah, y lo BB-Ping. Lo BB-Ping. Ay, sí. Cuando tenga algún BB. Dios mío. Vamos a hablar de todo eso ahora, señores. Lo que viene por ahí es el wellness core. Esa dosis de una onda, de una vibra para que usted continúe su día con venta positiva. Y no tenga un bad day, como es la canción, el What the Sound de hoy, que es Daniel Porter. Esto es Bad Day. Disfruten. Ay, cause you heard of a... Queen, 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 queen. Bienvenidos de vuelta a What the 40. Bienvenidos también al wellness quote, la dosis de buena onda. Y el wellness quote de hoy va a ser algo que no lo voy a buscar, simplemente es un mensaje. A veces la vida nos trata de diferentes formas, nos encontramos en diferentes circunstancias. Algunos van adelante, otros van más atrás, todos buscando lo mismo, ¿verdad? Llegar a un punto, ser feliz, lograr cosas en el trabajo, en la familia, en cuanto a salud, metafísica, de todo. Al final del día, la vida es una aventura. Trata de que a pesar de las circunstancias de la vida, tú no cambies quién tú eres. Porque la vida puede ser, el mundo puede ser muy crudo, muy duro, muy difícil. Muchas veces te pueden decir, tú no vas a lograr tal cosa. O mensajes que quizá van en detrimento de ese deseo de tu corazón o de eso que tú eres. Y tú cambias o te amoldas a esos pensamientos de quizá otra persona. No lo permita. Trata de ser fiel a ti y ámate a ti mismo. Aunque eso es súper difícil, pero como que date ese abrazo y piensa en el punto de tu vida que tú estás ahora. Y quién tú eras cuando chiquito. Y lo que tú querías. Y ser fiel a eso, aunque eso significa cambiar de ambiente, cambiar de trabajo, tomar un riesgo. O no cambiar de trabajo, pero explorar otras cosas. Porque siendo realista también, eso es muy poético, pero la vida hay que tener un orden. Claro, y abundando un poco que decías que no cambies, todo dependerá qué tan bien creas que estés. Porque si al final tienes cosas que cambiar, la vida se trata de eso, de moldear, de cambiar. Ahora tu esencia no la cambies, pero sí mejorar cosas. Porque mucha gente dice, no, se queda en el, yo soy así, a mí que acepta más así. No, mi amor. O sea, eres así, eres un hígado. Eres una patada en el mismo, ya sabrás. En el mismo hay mismo. Entonces, en el mismo hay mismo, entonces tienes que también moldear tus cosas, trabajar tus cosas. La terapia, señores, demasiado importante la terapia. Está trillado y lo que ustedes quieran, pero de verdad, de verdad, es muy importante. Yo soy una persona que soy fiel, abogado de que vayan, pues, a terapia. Y yo voy cada dos semanas y yo espero y cuento los días para ir a sentarme ahí. Me encanta terapia. Pero al final, el punto que yo quería era, trate, obviamente mejore, pero trate de ser fiel a su esencia y a lo que ustedes realmente quieren en la vida. Claro, eso lo dije ahorita, ¿eh? Sí, sí, hasta aquí. El Wellness Quote de hoy. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Bien, feliz, contenta de ser aquí con ustedes. Qué bueno. Señores, hoy es jueves de TVT y vamos a viajar a distintas generaciones para conocer un poco sobre ellas, sus características y canciones que nacieron dentro de esos años. Así es, iniciamos con los Baby Boomers, que son los nacidos entre los 1946 y 1964. ¡Súbelo! ¡Ay! Mi papá es Baby Boomer. ¿Adiós? Divertida, divertida. En fin, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la explosión demográfica que hubo en muchos países dio lugar al nombre de esta generación nacida en tiempos de paz y bonanza económica. También se le denomina Boomers, esta generación ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y por esa razón son considerados como inmigrantes digitales. Tienen impregnada la cultura del esfuerzo y el sacrificio, poseen gran experiencia, se dicen que son fieles y están acostumbrados a trabajar muchos años en la misma empresa. Comprometidos y muy buenos a la hora de crear equipos. ¡Súbelo! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Yo siempre he dicho copa, pero bueno. Seguimos entonces. Una copa. Sí, una copa de gracia, yo pensaba que... Una poca. Una pocada. Miren chicos, seguimos con la generación X, 1965. Señores, vieron el video de Graciela Dich esta mañana, de Navidad. De Navidad. Ay, señores, miren. Graciela siempre presentadora, comunicandísimo. Comunicandísimo y amenizando. Siempre, mi abuelo, que tiene una corona. Me pasó por aquí. Allá la cena, miren aquí también. Nos vemos a los de los adultos. A la cena de los adultos. Tengo más chicos, después se los voy a mostrar en la pausa. Seguimos con la generación X, 1965, 1980. Conex y adelante. Ay, ay. Ahí está el sexo en acción. Ay, la Yuwonky. Mira loca. Eso es Studio 54. La Yuwonky. No me gusta la Yuwonky. Después que vi unos datos ahí. Que no te gusta. La Yuwonky. Y la Yuwonky no. Oigan chicos, la juventud de los años 80 es considerada como una generación puente y durante los años que comprende esta etapa, el capitalismo se arraigó con fuerza y experimentó un gran auge en el consumismo. Por eso se dice que ellos son ambiciosos. A las personas de esta época tampoco se les puede considerar como nativos digitales porque la tecnología por aquellos años era bastante limitada y se han adaptado con gran facilidad a la llegada de internet a sus vidas y al desarrollo tecnológico posterior. El trabajo en equipo y el fomento de relaciones laborales da de confianza. También son algunas de sus señas de identidad. Súbelo, conejito. Seguimos con los millennials o generación Y. Adelante mi generación, que los escuchen en las gradas. Son los nacidos entre 1981 y 1996. Súbelo. Sin duda la generación más popular, llamados nativos digitales y la primera generación que es realmente global por compartir los mismos valores en todos los países gracias a la globalización y a la conexión a través del internet. Les gusta aprender y emprender. Vivieron la crisis del 2008 y por eso se consideran tolerantes a la frustración. Tienen autoconfianza y mucho compromiso, pero no les asusta cambiar de trabajo. No conciben la vida sin tecnología, eso es verdad, y son rápidos en adaptarse a las novedades. ¡Súbelo! Adelante generación, adelante generación, que pasen adelante los de los noventa porque somos y seremos por siempre los mileniales, los mileniales, los mileniales, los mejores y los mileniales. Que se va a la mano a los mileniales, los mileniales. Ahora viajamos a los nacidos entre el mil novecientos veintas y siete y dos mil, mejor conocidos como los, como los centenios. Adelante, así es, así es. Así es. Oye, ¿qué hay? Conmigo, baby, está con tu down. Conmigo, baby, está con tu down. Son los más jóvenes de todo el mercado laboral. Y si por algo se les caracteriza es por vivir inmersos en la sociedad de internet y consumir solo formatos digitales. Estudian y leen online. Son autodidactas. Y los tutoriales de YouTube son sus grandes aliados. Están a la vanguardia de las redes sociales. Son muy creativos, flexibles y multitarea. Oye, prefieren el trabajo a distancia y tienen un gran espíritu innovador y pragmático. Sin embargo, no son tan fáciles de fidelizar. Adelante, súbelo. No me hagas esperar. Contigo quiero estar. Ver tuya nada más. Solamente tú. Qué chulo. ¡Ja, señores! Esa canción, Graciela, lo bailaste tú esa canción en algún baile del colegio. Por supuesto, claro que sí. Y siempre hacían así. Ven conmigo. Ajá, ven conmigo. Y uno empezaba a agachar. Agachado. Y subía. Y unos outfits, mi amor, así como lumínicos. Como en los sitios de Karen Shea. ¿Montabas tu coreografía o seguías coreografía? Montaba coreografía, hacía de las dos. Dependía de lo que tanto me interesaba la actividad. Ok. Recuerdo que monté una coreografía como de Daddy Yankee en equipo. Me acuerdo, Jorge Lías, si está en sintonía, que fue en el área social de tu casa. Donde todos participamos. ¿Cómo se llama? Jorge Lías. Jorge Lías. Miren, señores. Y la generación nacida en el 2010 en adelante son la generación alfa, que han crecido en un mundo totalmente digital. O sea, que mis hijas son alfa. Alfa. Son alfa. Alfa y omega. Y no hay una generación, entonces, después de la pandemia. El alfa. Se llaman los covidianos. Bueno, esa generación, los gaps que tienen son increíbles. Debe de ser del 2010 al 2020, esta generación, la del alfa. Porque del 2020 para acá han surgido muchas cosas, han habido muchos cambios. Los pandemianos. Tatos tecnológicos y como en virus se refiere, entendemos que deberían de haber los pandemianos. En cuanto a plagas se refiere, hay bastantes. Y, señores, hasta los bebés, cuando se desarrollaron y crecieron en la casa, con nada más los padres. Y nada más veían a los primitos si acaso. Entonces, me gustaría saber quién es que determina y clasifica a estas generaciones. ¿Qué departamento es el encarnado? Debería de ser, porque no sé si es la ONU o más bien como el Ministerio de la Juventud Mundial. Y entonces, pues, algo o los alienígenas que nos controlan. Trance, adelante y trance. Señores, así mismo es. Sí, que hubo veras y que bueno, señores. Ustedes son los pandémicos. Señores, hasta aquí esta máquina del tiempo de hoy jueves de TVT. Seguimos con Playlist TVT. Conegis, ¿qué canción tienes ahí para ponernos en esta pausa? Cuéntame, a ver, producción, adelante. Dime si hay algo. ¿Eh? Tango de Shakira. Tango, eso no se llama tango. Objection. ¡Ay, esa es chula! Objection de Shakira. Esto fue para el año, creo que 2003, por ahí. Recuerdo como hoy, cuando compré ese CD, nunca lo olvidé. Laundry Service, ¿no es? Laundry Service. ¿Cómo olvidar? Por ahí venimos con más de Guateford y no se vayan. Tanki, tanki, tunki, tanki. Señores, bienvenidos al Colmado, a Noticias, donde no te fiemos cervezas, pero sí a las primeras. All right. Iniciamos, all right, el día de hoy con la ONU, que pide aceptar a haitianos como refugiados. ¿A quién nosotros? Te equivocaste, ONU. Mira, ONU, lo que yo te voy a decir a ti. Te acabas de guayar. Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país. Donde la banda hacen reinar el terror, indicó el miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados. Reiteramos también el llamado a los estados a no regresar a la fuerza a los países Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado, añade la Agencia de la ONU. La República Dominicana, a través de la Cancillería, manifestó ayer que mantiene su política de devolver, bien Cancillería, devolver Haití a toda aquella persona que están ilegales en territorio dominicano, de acuerdo con la legislación vigente. Como ha dicho el Canciller Roberto Álvarez, en recientes declaraciones públicas no ha habido ningún cambio en la política dominicana en cuanto a las deportaciones. Se precisó a Diario Libre. Todo el que está ilegal. Se van para allá a todos. Deportados. Para afuera. Cun, 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 cun. Para la calle. Ay, Dios. La verdad es la canción con ahí. Búscala. Cun, 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 cun. Se van para su país. Se van para su país. Se van ilegales aquí. Pero no sean indolentes tampoco porque en Haití se está viviendo una situación Y yo lo siento mucho, pero... Muy lamentable, muy alarmante. No estamos hablando de la situación. Estamos hablando de las personas que están indocumentadas y se van a... No, 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 yo estoy de acuerdo que se vayan a su país. Todo el que estoy indocumentando. Todo es una pena y un dolor. Óyeme. No, y tú sabes que yo siento que no son agradecidos. Se van. Son agradecidos y se victimizan demasiado. No son agradecidos. Quieren que lo apoyen y son muy malos. Con un país que le ha brindado tanto también. Bueno, no todos. Hay algunos haitianos que se portan bien. Sí, claro, no todos. No, yo lo siento, de verdad, que no quisiera que yo estuviera pasando por esa situación, pero se van. Elizabeth Silverio reaparece en redes sociales promuviéndose como pastora y con un nuevo estilo. De verdad, Elizabeth Silverio descansa. Desde su aparición en el Ojo Público en mayo de 2023, tras ser denunciada por estafa y ejercicio... Señores, ¿y Núria nos ha llevado ese premio de investigación después de ese caso? ¿Quién fue que se lo llevó? Alicia Ortega. Desde su aparición en el Ojo Público en mayo de 2023, tras ser denunciada por estafa y ejercicio ilegal de profesiones como la psicología, medicina y neurociencia, Elizabeth Silverio ha mostrado significativos cambios físicos y, pero también, un cambio de profesión. También, Silverio, regresó presentándose solo como pastora y con un nuevo proyecto. Dios te bendiga. Te habla la pastora Elizabeth Silverio. Silverio, en esta ocasión quiero darte la bienvenida oficial a todas nuestras plataformas de redes sociales, donde estaremos compartiendo el conocimiento de la verdad, de la escritura, como siempre nos ha caracterizado a la luz de la palabra. ¿Perdón? ¿Estarás disfrutando de nuestro segmento de podcast? Podcast del año, el año que viene, Los Soberanos. Ay, mi amor, ya te va a quitar el premio el año que viene. Podcast del año, enseñanzas, Elizabeth Silverio. Oye, te voy a invitar a llegar a que te haya pasado en una estafa. ¿Dónde serás edificado con la sana escritura? Comunicó mediante un video difundido en las redes sociales. El pasado 4 de marzo, Elizabeth publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías mostrando su nueva imagen acompañado de un texto donde comunicaba el cambio de la medida de coerción impuesta en su contra. El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el pastor Feliciano Lassen Custodio, recomendó a reales seguidores de la fe abstenerse para participar en escenarios de reflexión organizados por la autodenominada Pastora Elizabeth Silverio, debido a que no está acreditada para él. Ah, pero ella no tiene título de pastor y ella sigue utilizando cosas que no le pertenecen. No, Elizabeth Silverio, tú no coges juicio. No sabía que los pastores tenían que tener título. Oh. Tienen que estar acreditados, tienen que estar como, es como, tienen que tener un carnet. Y el Monte Carmelo y la cosa. Así como un carnet de locución, tienen que tenerlo. Ahora también, tú sabes qué, como te digo una cosa, te digo la otra. Está linda ella. Muchos pastores. Está bonita. Ella salió así de la vida. Ese reportaje le cayó bien. ¿Ustedes no vieron el video? Hola. ¿No lo vieron? No lo vieron. Y diciendo que, Dios te bendiga. Mira, oye, me son muy noco de juicio. Hay pastores que están acreditados y son terribles también. Ah, pues tú vas a ir donde dice eso. No, 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 no la estoy defendiendo, no la estoy defendiendo. Pero no porque no esté acreditada, quiere decir que está haciendo algo mal cuando va ahora a dar la palabra. O sea, obviamente, señores, quitando toda la estafa que dijo, que hizo, perdón. No quiere decir que ella, digo, perdón, no quiere decir que los pastores que están acreditados necesariamente están haciendo el bien. Estamos de acuerdo. Bueno, y también hay que entender que ella tiene un buen testimonio que contar. Porque si ella le pasó todo eso, quizá ella, quizá, reflexionó y quiere contarlo cómo el señor la tocó. Ojalá sea honesta. El problema de los títulos que a ella le encanta ponerse es que eso dice, pastora, usted no tiene que decir que, pastora, tú puedes llamar a tu enseñanza de la sierva. Exacto. Y hablar de cosas de tu vida. No tiene que ser tú la mejor. El podcast de la verdad. Debió de ser el nombre. Algo así. That's for a podcast. Y no tiene que decir que ella, exacto como tú dices, no diga que tú eres pastora, saca tu podcast y ya. Sí, ella le pone un podcast, neuroconexión. Y arranca a hablar, la gente lo va a escuchar. Sí, ella debe de buscarse una gente como que la maneje y le diga, mira, mija. Atención, Rosa, abro hora. Ponte aquí, no diga esto, necesita ayuda. Rosa puede ser. Que la manejen. Rosa maneja talentos. Sí, ella maneja talentos, pero yo creo que ella necesitaría un mercadólogo de su lado. ¿Mercadólogo? Sí, un mercadólogo que le ayuda al tema de, verdad, de vender eso. Y ella necesita una gente como Rosa que le pautea anuncio o cosas. Adelante, Rosemary. Transportista, transportista. Tú te imaginas. Elizabeth Silveo. Descárgate con Jennery. Clean vagina. En el podcast. Bueno, es un producto, no me mire así. O vigoró. Vigoró. Ay, no, que no va con el perfil de pastora. No. No. Puede ser. ¿Tú no te acuerdas la pastora, el video de la pastora esa que salió? Ah, se fue en un baño, claro. No, mi noticia aquí. Después va a ver Elizabeth Silveo y diga que cuando yo doy la palabra, yo me siento sumamente bien. Estética, qué sí yo, qué cosa, todo eso, lo que ella necesita. Yo no entiendo cómo esas mujeres beben eso en cabina. Un salón, una cosa de faja también pudiera hacer. Yo siempre he dicho que deberíamos de comprarlo para nosotros hacer la prueba aquí en Cabello. Tengo una amiga que le probó que se bebió un té y el té la amarillo y la tumbó. No. A ella le dio dolor de cabeza a la amiga. Te cuento que transportistas. ¿Para qué tú hablas? ¿Para qué tú hablas? Si tú lo hubieses dejado ahí, la gente se lo cree. Sí, yo, la de la miel fui yo. ¿Es verdad? Claro que fue. No fue esa. No fue esa. Fue otra miel que fuimos junto a una tienda de esas. ¿Tú no has ido a un tour de eso, de la mangosta? Mi amor, tenemos que ir a ese tour para que tú veas todo. Míramero, Mary, compramos una miel. Ya yo voy a hacer cuento bien aquí. Compramos una miel que había que poner un té. Y esa miel me cayó mal. Mira, y yo estaba así en cama. María, con dolor de cabeza. Y yo dije, eso puede ser. Ay, espérate, yo tengo que tener esa foto por ahí. Sigan. Sí. En otra información, señores, les cuento aquí en el Colmado de Noticias que transportistas, transportista Juan Marte pide al gobierno indultar miles de reclusos para desalojar, desahogar cárceles del país. Ella tiene señal cruzada hoy. Oigan bien, tras manifestar pesar y condolencias por la cantidad de muertos y afectados desde el incendio que se registró este lunes en la cárcel La Victoria, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, Juan Marte, solicitó al gobierno indultar a varios privados de libertad que reúnen las condiciones para ser merecedores de ese perdón en distintas cárceles del país. En ese sentido, Marte sugirió al presidente Luis Abinader poner sus ojos y corazón en la población carcelaria, cuyo sistema, según explicó, se ha convertido en un cementerio de seres vivos, donde miles de carceleros viven en condiciones infrahumanas. Asimismo, lamentó la tragedia ocurrida en La Victoria, lo que consideró debe llamar a reflexión de las autoridades y reiteró su llamado al presidente Abinader para que voltee su mirada hacia las cárceles donde están recluidos entre 25 y 26 mil reos, muchos de los cuales guardan prisión preventiva y llevan años sin ser presentados ante un juez, así como otros que han cumplido condena y no han sido puestos en libertad. El dirigente choferil, Juan Marte, dijo que bien haría el presidente de la república si indultara entre 8 mil y 9 mil reclusos en esos que han sido agrapados por delitos comunes, a quienes se le daría la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y al ámbito laboral para lograr su reivindicación y que sean personas de bien social. Eso es, pues, Juan Marte que está solicitando eso. Hay que ver qué cosas, ¿verdad? Esos carceleros no han hecho para ganarse esa libertad. Para ganarse esa libertad. Es indulto. Señores, Las Terrenas prohibirá los Privity, casas de campaña y vehículos ruidosos en Semana Santa. Las autoridades de Las Terrenas anunciaron este miércoles que estarán prohibidas las fiestas clandestinas, mejor conocidas como Privity, carros y motocicletas con ruidos excesivos y la instalación de casas de campaña durante la Semana Santa 2024. Durante una rueda de prensa en la alcaldía del municipio Las Terrenas, el alcalde Eduardo Esteban Polanco indicó que durante el azueto solo tienen permiso dos eventos tradicionales, frente a Las Cayenas, en Playa Las Ballenas y Bonche Las Terrenas alrededor de Playa Punta Popi. Dijo que Las Terrenas acogerá a cada vacacionista con mucha alegría a quienes solo le pide que disfruten con moderación y respeto, cuidando las playas y ríos y respetando las disposiciones de los organismos oficiales. Bien, por Eduardo Esteban Polanco. Fue sumamente bien esa medida. Ojalá la apliquen en todos los lados, en todas las playas y no solamente en la playa, en todos los lados. Que haya moderación con el tema de las fiestas, sobre todo de que haya una especie de multa, pero es difícil porque cómo tú vas a saber todo el que estaba ahí, para el que organice el evento de que esas playas terminen como debe de ser, limpias, antes como las recibieron, antes de verdad de hacer el evento, porque no sé si recuerdan un video de Terrenas precisamente, donde se veía la playa, repleta de basuras, de botellas y demás, y de muchísimas cosas. Es terrible. Y todos esos animalitos ahí, la tortuga, y además esos sonidos afectan el medio ambiente, o sea, los animales, gente en motor, en carro, en la misma playa, o sea, se han considerado, señores. Totalmente. Lo mucho está Dios, lo ve. Despiden a Verónica Batista de Fogaratez Radio luego de participar en Broma en Alofoque Radio Show. La presentadora Verónica Batista fue desvinculada este miércoles del programa Fogaratez Radio, según dio a conocer el locutor Luigny Corporán. El despido de Batista se produjo luego de que ésta participara en un contenido del espacio a los foques radio, en el que se le realizó una broma a la panelista Vitaly Sánchez sobre la supuesta entrada de la comunicadora a la plataforma presidida por el empresario Santiago Matías. De acuerdo a las declaraciones de Corporán, la salida de Batista no tiene que ver con su exposición en el dicho programa del edificio rojo. Sin embargo, esto ha generado morbo en los usuarios de las redes sociales, quienes aseguran que esa, perdón, es la verdadera causa. Ante este anuncio, Matías dio la bienvenida a Batista a través de su cuenta de Instagram. Ok, dos cosas. Uno, lo que Luigny dijo fue que, puntual, o sea, no puntualmente, pero resumido. Resumido, él dijo que Verónica Batista, hace 15 días, él estuvo pensando, de hecho, imprimió los papeles y todo para su despido por un tema de horario, por un tema de ciertas actitudes que ella toma en el programa y su forma. Ok. Y que a ella se le dio una oportunidad. Entonces, luego, al ella ir a esta plataforma, sabiendo la rivalidad que existe entre ellos y los dos, pues ya eso fue como la gota que derramó la copa. Eso fue lo que él dijo. Por otra parte, Verónica Batista también dice, farándulera al fin como soy, me sé todo hacia el dedillo, ella también dice que ella fue para hacerle la broma a Vitaly, porque ¿cómo se llama el que trabaja con los pocas? Es el... No, es el... El Morenito. ¿Cuál? El que siempre anda con el Alexandre Mupi. ¿Y el Nabil? No, él nunca sale. Sí, yo sé cuál es, se me olvidó el nombre. A mí también, bueno. Él, supuestamente la llamó porque ellos, digo, ellos tenían comunicación porque ella y él tenían ciertos negocios. Medina, Enrique Medina. Enrique Medina la llamó y le dijo, Verónica, vamos a hacer esto, pero ella no pensó que ella iba a subir al programa per se de allá arriba. Vitaly y Verónica son amigas. No. Ok. Lo que pasa es que está de moda ahora. Señores, están llamando a la tablet, por favor, controlen. Esto es un segmento nuevo que tenemos, es decir, eso es una... Se llama saber si estás alerta. Entonces, importante destacar que, quiero saber su opinión, ustedes entienden que ahora por ese despido a causa de esa broma, Santiago Matías debe contratar a Verónica como por obligación. Él pareciera como todo guionizado, ¿entiendes? O sea, ¿tú crees? Como Rosemary dice... No, Rosemary ha dicho en este programa que hay muchas cosas que son montadas y yo he llegado a creerlo. Como que para mí, yo tengo la teoría. De verdad, de verdad, yo tengo la teoría de que Santiago, Luizni y... Y el mañanero, el boli. Y el boli se juntan todos los viernes. Y Calodurán también. Y la yuca. Todos los... Ah, y... Ajá, y... Dios mío. ¿Cómo se llama? De a Frank. Y se juntan, ellos cuatro, a beber en una casa y dicen, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? No, es decir, es una asociación. Es que no puede ser, señores, que estén todo el tiempo rotando por las mismas plataformas. Hay otros programas de radio, hay otras plataformas digitales, hay otras empresas también. Entonces, siento como que todo se ve como... Como que si fuese... Ok, Yache, vamos a ver qué hacemos. Tenemos mucho que nos hablamos de la rivalidad. Otra duda que yo tengo, Jenny Blanco y Verónica Batista son hermanas, o sea, ellas son íntimas amigas. Entonces, me gustaría saber la posición de Jenny Blanco frente a... Vamos a llamarla ahora mismo. Llámenla, panda, llámala tú, tú tienes su número. Llámala, eso lo hace. Todos los programas de radio llaman a gente y los cogen. Pero le tienen que decir, exacto, tú tienes que, cuando tú le llames, tú le tienes que decir, Jenny Blanco, le estás al aire aquí en Guatafuri, porque si no te puede demandar. Señores, llámelo, ¿te vas a decir? Llama para... Pásame el número para llamarla. ¿Nincola, lo tienes el número? Así que se coge. Digo la marca. Yo lo tengo también, pero no la voy a llamar. Ah, pues no. Tú eres la farandulera, mi amor, aquí. Llama a Juan Esteban, tú. Ok. Y oye cómo es, porque el programa oye cómo dicen. Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Esa es al aire aquí en WT40RD, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Ajá, entonces, por ahí, María Esteban. Llama a Juan Esteban. Llámalo. Llama a Juan Esteban. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 llame, no, llame, no, llame. ¡Prueba! Ah, no, no quiere inventar, porque yo lo llamo. Llámalo. Llámalo. ¿Y qué le vamos a preguntar? Prueba. Lo que ella dijo, ¿qué le pasó a su opinión de eso y ya? ¿Y del guión? ¿Cuál es? La Juan Esteban, ¿cómo está? Prueba de fuego. ¿Pueden seguir con la noticia en lo que él me responde? No, no, tenemos que tener esta noticia antes de la llamada. Ah, porque tú estás caminando por el WhatsApp, que lo llame, mi amor. Mi amor, no voy a invadir su privacidad, si tengo que ver si él está dispuesto y está... Oye, no se invade de privacidad, usted llame y ya. Mi amor, mi amor. No veo que roba el Sánchez, llame, llame, llame. No averigua. Llame y ya me escribí, ¿no te voy a responder ahora? Así mismo José Ángel, así mismo tú al mundo. El mismo Ali David. El mismo es de un preámbulo, dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Esteban? ¿Cómo te dicen que sanaste anoche? Ya olvida eso, bueno. Mi amor, vamos a ver si responde. Sigue leyendo tu noticia, lo que tú lees tu noticia. Además, la noticia tuya dura cinco horas, Lela, arranca. Eso es largo. Bueno. Acomódense, chicos. Ok, arranca. En nuestra noticia loca del día, joven se amputó sus piernas para estafar al seguro con un millón de dólares. Dios mío, ¿cuántas cosas? Un estudiante taiwanés de 23 años, identificado solo por su apellido Xiao, fue agretado bajo sospecha de fraude tras amputarse las piernas con la esperanza de estafar a las aseguradoras y recibir un pago de 1,3 millones de dólares. Sin embargo, su audaz plan no solo terminó siendo un fracaso monumental en términos financieros, sino que también le costó una parte vital de su movilidad. El esquema fraudulento comenzó cuando Xiao, influenciado por su amigo Liao, también de 23 años, decidió sumergir sus pies en hielo seco durante más de 10 horas, provocándole lesiones tan severas que requerían una doble amputación. Liao, que había incurrido en pérdidas significativas tras invertir en las criptomonedas, convenció a su amigo de firmar una nota legal que lo obligaba a pagar alrededor de 800.000 dólares. Para hacer más creíble su historia, el joven le dijo a Xiao, que estaba siendo perseguido por gangsters. Ambos recorrieron... Ambos recorrieron... Ambos recorrieron... Ambos recorrieron... Taipei... En motocicleta durante la noche... Taipei... Toda la intención de simular que Xiao, había sufrido el congelamiento mientras montaba el vehículo. Y Juan Esteban ha respondido todavía. Coño, Esteban... Juan Esteban te dio algo. Ay, sin embargo... Espérate, me perdí. Tú recorrieron la pregunta. Ambos recorrieron... La va a hacer tú la pregunta. Ambos recorrieron Taipei... En motocicleta... Dios mío, lo ha dicho 10 veces, eso, sigue. Deja eso. Él se cortó la perna. Sigue. Espérate, me dijo que en dos minutos. Me dijo que en dos minutos. Eso, así, eso, así. Con la intención... Oye, con la intención en Taipei... Me tiene María. Con el Taipei... ¡Taipei! ¡Ey, eso es lo bueno que pasa aquí! Oye... Con la intención... Con la intención de simular que... Había sufrido... Ven, ya, va. Ya, suelta eso. Adelante, Graciela. No, no, adelante, Graciela. Yo no voy a llamar a nadie. Mira, vengan. Tu número y tú vayas. Buenas. Hola, Juan Esteban. Estás aquí al aire en Waterford. ¿Y cómo estás? Ay, rico y delicioso. Juan Esteban, te queremos. Te amamos. Te queremos. Estamos llamándote por petición de Graciela Diech. Ah, no me digas. Que quiso, pues, darte... Darte espacio. Mira, Juan Esteban, te lo digo básico. Estamos metiéndole al bloque aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, la frase de Amelia. Mira, claro que sí. Adelante. Primero decir que nos encanta el trabajo que estás haciendo en Fogarate. Te felicitamos. Y estamos disfrutando muchísimo ese contenido. Y entendemos que ustedes tienen una energía chulísima. ¿Tú me oyes bien? Sí, te escucho. Sí. Tienen una energía chulísima y lo estamos disfrutando mucho. Todo lo que trae a la mesa ese proyecto de Fogarate. Pero ayer vimos, obviamente, la situación que nos dejó a todos sorprendidos de que Verónica Batista fue desvinculada de la plataforma. Y por eso queremos conversar contigo porque entendemos que ustedes todos tenían una muy linda amistad. ¿Ustedes lo sabían antes o eso fue algo que realmente ustedes se enteraron al aire ahí junto con todos nosotros? No, igual que todos, que todo el público. O sea, eso fue una decisión meramente administrativa donde los talentos no fuimos partícipes. O sea, el que ve el video completo se va a dar cuenta que en un momento determinado yo hago una llamada y el que escuchó el programa al aire también, yo empecé con un tema y después tuve que cambiar el tema y después que cambié el tema, entonces volvieron al tema y, o sea, fue como que fue una ambivalencia en un momento determinado porque estaban buscando la forma de cómo hacerlo, independientemente de, iban a tener, o sea, Luis iba a tener que dar una declaración pública. Sí, claro que sí, tuvimos la oportunidad de ver el programa y vimos ese momento donde ustedes todos verdaderamente se veían sorprendidos. En este caso, ustedes siguen hablando con Verónica, ¿cómo está ella? ¿Cómo ella se siente al respecto? Por ejemplo, yo te soy sincero, yo cuando pasa ese tipo de cosas, yo no abordo a la persona desvinculada, yo no le hablo, ¿por qué? Porque es un momento que yo no sé cómo esté la otra persona, si esté bien o esté mal y a veces cuando tú te acercas, yo siento que eso como da un pésame y realmente esto es meramente laboral, o sea, es una desvinculación de la parte laboral. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que Verónica es mi gallito de pelea desde que comencé a ponderar para que fuera al extremo extremo y a sinceridad yo te digo, simple y llanamente ustedes como talento, yo también, es causa y consecuencia. Sí, así es. El talento tiene que saber sin que nadie le diga a qué lugar sí ir y a qué lugar no ir. Claro. ¿Y va a entrar una persona para reemplazar a Verónica o ya se queda el equipo establecido que está actualmente? Ahora mismo, no te sé decir, eso depende mucho de Karina y Jason, que son los que dirigen a nivel de la iniciativa Fogarate, pero es esperar al tiempo y yo creo que en caso de buscar una persona, yo creo que Verónica es insustituible porque ningún talento sustituye a nadie. Claro. Yo lo que sí siento es que pudiera funcionar el equipo tal cual está, sin tener que agregar un elemento nuevo. Ok, y sabemos que Jenny y Verónica tienen una amistad muy bonita. Ellas hemos visto que tienen como una complicidad especial. Jenny ha comentado en algún momento cómo se siente al respecto. Jenny va a seguir en el programa, obviamente, me imagino, porque es un tema laboral. Exacto. Tú sabes que el lunes, creo, en la competencia, que sea en Sin Filtro, habían dicho al aire que las próximas a entrar en el edificio rojo son Jenny Blanco y Verónica Batista, y a mí me lo mandaron. Y yo ahí mismo en el aire le pregunté a ambas, ya Verónica se había ido, le tenía que retirarse unos minutos antes para algo que tenía que hacer, y Jenny categóricamente desmintió esa información. Tuve la oportunidad de verlo, eso sí. O sea, que no creo que, los que conocemos a Jenny Blanco, Jenny Blanco es una persona muy profesional y aparte de eso, muy sosegada, que cualquier decisión que Jenny Thomas no la va a tomar en este jolgorio de cosas que están pasando y de esta competencia malsana que está pasando de un lado hacia el otro en los medios de comunicación. Claro, sin embargo, hemos visto una Jenny diferente en esta etapa de manera positiva. La sentimos más suelta, más liberada, disfrutándose su trabajo más. Inclusive hemos tenido la oportunidad de escucharla a ella misma decir que ella está en una etapa nueva donde se ha desinhibido de manera positiva. O sea, que entendemos que, aunque ella sí se mantiene su esencia como es, sí participa de manera sabia en esas dinámicas. O sea, que felicitarlos a todos. Jenny tiene una participación que la gente está conociendo una nueva. Totalmente. O sea, cuando Jenny dice cosas, dice Jenny, no, pero yo también soy humana, tal cosa. Y eso a la gente le gusta. O sea, en este caso, para mí, Jenny, aparte de que siempre tiene una muy buena conexión con el público, ahora el público la está viendo mucho más llana. O sea, la gente pensaba que Jenny era una tipa que nació en Piantini. Y cuando Jenny coge y dice, no, yo nací en Cristo Rey, yo estoy en la escuela pública. O sea, la gente empatizó bastante con eso. Sí, y también su manera de ella, por ejemplo, humanizarse a sí mismo. No solamente por quizás de dónde viene, sino opiniones específicas que creo que en otro momento quizás le hubiese dado un poquito más de trabajo compartirlas. O sea, que nada, gracias por tu tiempo. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, Juan Esteban. Según entendimos en las redes, Verónica va a entrar en este edificio rojo como empleado. O eso se ha dado más o menos, se está especulando. ¿Qué piensas tú de que ya ahora Verónica haya sido desvinculada de Fogaraté, pues entre este edificio rojo? Yo creo que realmente quizás era su deseo. Es un talento que puede emplearse donde ella quiera. Y yo siempre repito la frase de que se aconseja en privado y se logra en público. Yo simplemente a Verónica lo que le deseo es lo mejor. Tiene mucho que dar. Lo más lindo que Verónica tiene es su corazón. Porque Verónica es una mujer que se da por los niños. Y tiene una causa social de ayudar a los niños desposeídos. Que eso me ha robado todo el corazón. O sea, que lo único que puedo decirle públicamente es eso. El consejito, en un momento determinado, cuando todo esto baje, yo se lo escribo en privado. Perfecto. Juan Esteban, te queremos mucho aquí. De verdad, felicitarte nueva vez. Corroborando lo que dijo Graciela al principio. Estás, y te lo dije en privado cuando nos vimos también, estás en un momento espectacular en tu carrera. Y estás, se te ve feliz, se te ve contento haciendo esta labor en Fogartes Radio. Soy fan de los videos. No te puedo decir que lo escucho, pero sí los videos en las redes sociales, los clips y todo, los veo diariamente. Y de verdad se te ve con un glow espectacular. Ay, gracias, papi. Te quiero. Te queremos. Te queremos. Bye, bye. Bueno, señores, esas fueron las declaraciones de Juan Esteban, mi amor, con relación a la situación. Oficiales aquí en Guatemala. Así es. Vamos a ir con Shao. No, que Taipei, suelta esa vaina de Taipei ya. Es que llegan al final. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no hice lo que pasó con ellos al final. Ok, por ahí con Taipei, Dios mío. Ay, porque ellos se apuntaron la pierna, los dos. Se apuntaron la pierna. Señores, hasta aquí este colmado en la noticia. Lo que viene por ahí es el cuente de todos. Vamos a hablar con ustedes y a contar y a decir, ¿no? Hablamos ahora. Un beso. Bye, bye. Ay, la, ay, la. Seguimos. Seguimos aquí en este programa. Su programa favorito. No, no estabas escuchando La Fórmula Radio. Estabas escuchando What The 40 Show. What The Block. Y vas a seguir escuchando. Y vas a seguir escuchando What The 40 Show. Aquí somos fans de La Fórmula. Lo ponemos cada vez que salimos de aquí. Un beso para ti, Kenny, si estás en sintonía. Así mismo es. Richard y todo el mundo que está ahí. Dijimos eso por si estabas sintonizando en el Juan del Hizoriano y también Iván. Iván es. Si estabas en el bloque anterior, llamamos a Juan Esteban para la declaración y entonces por eso estamos relajando de que se pueda la declaración. Si quieres saber qué dijo Juan Esteban, ve a nuestro canal de YouTube esta noche. Dale like. Pero señores, antes de iniciar con el cuento de todos, les cuento que Sam únicamente logró reclamar $7,200 dólares, señores. Ese es el de Taipei. Después de cortarse la pierna. Él quería, oye, él quería un millón, pero le dieron nada más $7,200 dólares. Wow, casi lo mismo. Felicidades para ti. De verdad, Sam fue un Sam. Bienvenidos a nuestro cuento de todos, un espacio donde creamos una cajita en nuestra CD, la colocamos ahí y usted puede ponerse creativo con nosotros. Y en el día de hoy queremos saber lo siguiente. Un sonido que me trae nostalgia es, si me permiten empezar, las campanas del teatro me traen. Ay, 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 ay. Me encanta. Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar. Eso es maripositas en el estomago. Eso de verdad me acuerda. Wow. Gracias, mami. Si estás diciendo un beso para ti, te amo. Gracias por siempre llevarme al teatro cada vez que tuviste la oportunidad porque esas son memorias lindísimas que tengo y que creo que me fomentaron el estar el día de hoy en un escenario. Mi amor cumpleaños hoy, pero gracias. Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Y en este canto de mostrarte. Un saludo de tu Elizabeth Lluvieres. ¿Qué? Lluvieres. Lluvieres, que es la que canta, que siempre está en sintonía con el programa. Jennifer Lluvieres, mi amor. Esa misma. Mira. Un sonido que te trae nostalgia es, ven a su Belén, Bowling Center. Ven a su Belén. Venga la diversión. ¿Sabe cuál me trae nostalgia también? En el, bienvenidos a Caribbean Cinema. Sin embargo, ya lo quitamos. Ay, sí, cuando era en el espacio. Ah, sí, muy chulo, divertido. Tenemos ahí un WhatsApp, es primera vez que suena, ¿qué es lo que suena entonces? Un WhatsApp escrito. Ah, es un sonido. Ah, sonido de invierta, bonito sonido. Mira, ¿tú sabes qué? El intro de Luz Clarita. Luz Clarita. Eso de terror, ¿eh? ¿Qué más te hace falta? Si tienes el sol y el aire. Esa Luz Clarita asesina. ¿Qué más te hace falta? 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 Ajá. 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 Es como así que se vive. Y también, Graciela, a ver si tú te acuerdas, Romerí, perdón, que esto es muy viejo para ti. ¿Qué es eso? El paseo de Tatiana. La pequeña Luz. Se reían también. Ah, pues el diablo que están en el show. ¿No te acuerdas? No. No, espérate. ¡Espérate! Le iba a cantar. ¿Qué más te hace falta? ¿No te acuerdas? Que vivan los niños. Ellos no saben ni se imaginan Que una persona y una hoja Pueden hablar y oír Yo lo que me acuerdo es... Y solo espero que un buen día Pueda ser yo el que la enamora Sin ti no se ha vivido La de... El diablo de Daniela Exacto Marimar Costeñita soy Con mis abuelos casillos A lo que me da nostalgia ¿No se acuerdan de Sábado? Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, decor, 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 decor De corporal ¿Se acuerdan de un comercial Que tenía el 5 Que decía Desde Hondo Valle Pedernales Lo Cacao Polo Barahona San José de Ocoa No, yo no me acuerdo de ese ¿No? Que mencionaba toda la provincia ¿No se acuerda? Ese era con la ruta telemicro ¿No era? No me acuerdo de ese Mira Polo Barahona San José de Ocoa No me acuerdo Se me olvidó Pero el primero se daba mucha baña Mira, el hinto de Chevrolet Night Noches de emoción De sensaciones de color De sonrisas y canciones Noches llenas de sabor Noches para ti Sorpresas que te harán reír Todo bien, Chevrolet Night Y Graciela ¿Te acuerdas de...? ¿Cuál? Eh... Chéverísimo 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 Una noche de estrellas Un beso Ajá ¿Y tú no te acuerdas de este? Oye, este ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas...? No, estoy pensando Es que no me acuerdo Eh... Ay, Dios Bueno Llámanos al 809-338-103-3 Y dinos un sonido Que te trae nostalgia Tenemos una llamada ahí Hola Sonido de la lata Hello ¡Ole! ¡Ole, Víctor! Dios mío, Rosemary Pero eso me llevó a allá Cuando yo veía la novela Después del colegio Ay, sí, muy chulo Ese comercial Mira, pero también Otro colegio era de mucha nostalgia Que pasa todos los años Pero que cada vez que llega Como que se me arruga el corazón Cuando tiran la primera campanada De él Sin más sabor navideño ¡Alegría! Todos los autoros de la capital Brindemos por los ausentes Y también por los presentes Gracias, Víctor Tenemos una llamada Ya me acordé Tú no te acuerdas de... Eh... Caldo Doña Gallina Doña... Ay, sí Ese es un cerro Genial Lo que estabas esperando La nueva sopita Maggi Se disuelve con la mano Porque tiene menos grasa Y el mismo... Tenemos llamada Hello Hola, chicos Hola Perdón, ¿tu nombre? Mira, primero... Ay, María Alba María Alba Que no te haya conocido la voz Cuéntamelo Miren, chicos Primero, antes de decir mi sonido Felicitar a Graciela Porque la verdad es que, mira La entrevista a Juan Esteban Cortica Picadita Con respeto Me encantó ¡Wow! Gracias Las preguntas perfectas Como que nada sin llegar A lo desagradable Ni a abordarlo de manera Desagradable Y Juan Esteban se manejó Top también Gracias, amiga De verdad, atención Otros programas De otros horarios Ah, ¿te quieres ir del programa? ¡Otros horarios! Mira, ¿tú sabes qué? Hola, familia ¡China! ¡China, la china, la delona! No, no, no Pero China, de verdad, ¿eh? Yo lo quiero Lo que pasa es que Yo no siempre puedo llamar Si te tengo un julepe Acuérdate, Yankee Eso es parte Cuéntanos, China Bueno, si ustedes se acuerdan de 566 0, 5, 0, 0 5, 6, 6 Lo que quiero Eso mismo Gracias Gracias Y se acuerdan de El Coro Indubán Te desea felicidad El Coro Indubán Deja cantar eso Eh, mira Eh, 809-338-1033 Y el 8 Tú lo pediste eso Tú lo pediste eso Mira Y el 8 Tú lo pediste eso Señora, pues es un comercial icónico ¿Cuál es? Sí, pero tú sabes, mi amor Tú sabes Oye, si tú te hubiese mencionado A veces nadie se hubiese dado cuenta Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada No, nadie se hubiese dado cuenta Porque nadie sabe Porque tú no tenías que decir eso El qué, mi amor El qué, mi amor Yo no dije nada Yo no mencioné nada Oye Adelante 809-508-0000 ¿De quién es ese número? No lo diga De, ese es de una pizzería De tres letras De tres letras No sé cuál es 508-0000 No No, el de El de pizzería Es seis Veinte 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 Con el ocho Cero nueve Es que yo digo Es de KFC Ese es Dragon Ball Z No, ese es Yu-Gi-Oh Pokémon Miren Tú sabes Qué sonido Tenemos llamada ahí Corazón Perdóname Rosemary Adelante Ay no, pero yo Llamada Se calla ese llamada Adelante Mírame El sonido que me trae Nostalgia Es Sigue ahí Adelante Uno que cuando pasaba el heladero Por mi casa Que decía Viene el heladero Es un saludo de inventando Es de verdad Que dice De piña, uva y fresa De cereza y mora Franza o mandarina El heladero trae Y después decía Cucurucuru Es de verdad Es que la verdad era ese A mí me tocaba A mí me tocaba una campana De heladobón Helado, helado, helado Tenemos llamada Hola Y palito de coco Hola Nada que ahorita No puede decir Ah, cuéntame Mary Halvitz Señores El intro Para nosotros Los más viejitos Cuando llegábamos Del colegio El intro del chavo Que nos sentaba ahí Después de comida A ver el chavo Y todos esos programas Mi mamá es fan Enferma Tenemos llamada Hola Señores No se oye, no se oye Se está cortando Cántalo de nuevo No, se está cortando Corazón Llama con señal Llama con señal Llama, llama Llama, llama Yo no tengo mucho sonido Tenemos llamada Hello Hola Y buenas tardes Buenas tardes Muy buenas, ¿qué tal? Mangú, mangú Mangú Mazorca Económica y bueno Con salami, con huevo Con cebollita Hay que hacer altura Y una funda rinde Tenemos llamada Hello Corroboro con Rosemary El de la heladería El del heladero Eso pasaba Ayer la romana A mí la que yo me sé Del heladero Otra es heladero Heladero Dame de tu helado Heladero, heladero Dame de tu helado Que a mí me gusta Deleche que me lo como Helado que a mí me gusta Deleche que me lo como Tenemos llamada Hello La fresita Fresita adelante Se acuerdan de Cedería, California La tienda del escolar En la duerte No tan lejos Y en el conde Ahí no más Lleno por departamentos Bien surtidos Todo el tiempo Con los precios especiales Dando siempre buenos precios Y más para el escolar Hay mascotas Utensilios Libros de textos Y cuadernillos Uniformes Y mochilas A precios sin igual La tienda del escolar Ven tú mismo Y compruébalo En la duerte No tan lejos Y en el conde Ahí no más Y ya Señores Que memoria Ustedes tienen Ese anuncio Es icónico Yo quisiera conocer A la muchacha A la muchachita Que salía con esa cosa rosada Me acuerdo Dando esa Ese es el anuncio Yo creo que más icónico De este país Di uno Mira el anuncio También de la onza Que decía Onza, onza Metro, metro Seguimos avanzando Por la ruta Yo me lo imagino A ella chiquita Alante del espejo Onza, onza Metro, metro Con el control agarrado El control agarrado Tenemos uno Que nos gustaba mucho Cuando salió Porque el cambio va Es que el cambio va Danilo es mío Domingo Domingo es mío Eso lo bailamos mucho Domingo es mío Tenemos llamadas Hello El bar 12 de Díaz California Claro Ya lo hicimos Cedería de California Y el del maíz ¿Cuál? El de aquí A maíz con coco Señores Maíz con coco Una vuelta a pauta Señores Maíz con coco Tanto que le hablamos a ustedes Y hablábamos aquí de Maíz con coco Y un algo icónico también De la famosa Claro Tenemos llamadas Hello Muy buenas Hola Otra vez soy yo Adelante Llegaron a ver Chévere Night En sus inicios Hola El intro de Chévere Night De Milagro Cantando Noches de ilusión Sí, Rosmerio lo cantó ahorita Yo lo canté Pero que no lo veía Chévere Night Gracias Víctor Tenemos llamada Hello Hola Tenemos otra llamada Hola Estamos hablando de sonidos Que te traen nostalgia Hola Hola chicos Hola Petra Petrux ¿Cómo están ustedes? Tranquilo Bien ¿Y tú? Aquí está lloviendo ¿Está para el Santo Domingo? No está lloviendo Levanta ahí la cortina No está lloviendo Está soleadito Está soleadito Aquí estaba lloviendo Llovió ayer Y llovió hasta mañana Ay Petra No me diga eso Pero está bien Usted allá Por allá Sí, sí, está movido Un sonido que me trae Muchos recuerdos Es la lluvia cayendo En el zinc La lluvia cayendo En el zinc Ay, qué lindo Y me acuerdo a mi papá Porque yo le tenía miedo Entonces él venía Y me caigaba en la pierna Yo soy hija de un viejo Mi papá tenía 68 Cuando me pintó Y él me sentaba en la pierna Y mira Eso me hace hasta llorar Ay Petra Ay, qué linda Petra Te quiero Petra Beso para ti Te mando un abrazo Con esto eres freco ¿Viste? Tenemos llamada Hello 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 Ella hay uno Que era de leche par mala Pero no me recuerdo mucho Solamente decía Ay mamá Yo quiero leche Quiero leche par mala Eso es verdad Eso es verdad Me acuerdo Claro que nos ha hecho Un dembow con Quiero leche Mira Un saludito a Jay Jiménez Que está en sintonía Jay Jiménez Saludos para ti Dicen Se mandamos un gran abrazo Que cómo es que nosotros Nos acordamos de todos Esos jingles Eso es lo que yo quiero saber Jay Porque yo la verdad Que el almacenamiento De mi cabeza No da para tanto Dice aquí Ay Evelyn Esté en sintonía Un saludito a Evelyn Medina Evelyn Medina Que está en sintonía Beso para ti Nuestra mamá Aquí en toda la comunicación Nuestra madre Dale mamá Rompe mamá Y Evelyn ahí Y Evelyn ¿Cómo tú tú me han venido? Papo que yo no sé Papo Oye Que Evelyn está en sintonía Y dice Jaime Los sueños tienen set Y no hay naranjas Me encantaba ese anuncio Tenemos llamada Rompe mamá Hello Con el maíz Dulce La fama Mira ¿Tú te acuerdas de qué? El de pican Pican la lombriz Pican con facilidad No Pican con gran disimulo Unas pican en la cara Y otras pican en el cuándo Yo era chiquitico Eso era de niños Una canción Dice aquí Otro sonido es Voy por la vereda Tropical Estando todo de color Y de belleza Sin igual Eso es Luis Armando Que hace la voz Luis Armando se lo pide En los conciertos El visual era espectacular O sea Como se veía el comercial 809-338-1033 Llámanos y dinos Comerciales O algún otro sonido Que te trae nostalgia Mira tú sabes Que sonido me trae nostalgia Que siempre O sea existe todavía En Semana Santa Mi papá siempre ponía La cadena del grupo medrano Y hay un sonido Que suena de que Y en el fondo Ellos decían Y que es súper Semana Santa El poder de la comunicación Al estilo de la vida Yo no me acuerdo De eso para nada Tenemos llamadas Y tú sabes de cuál La emisora esta Que era Sonido suave Mi papá oía eso Tenemos llamadas Hello Hello No sé si lo mencionaron Porque sintonizó Un poco tarde Pero el anuncio De pinturas tropical Sí Sí lo acabamos de mencionar Ese anuncio es icónico Muchísimas gracias por ti Un país tropical Que pinta Está de colones Y se acuerdan de Soleado Nublado Dicen aquí Cuando quiera que esté Fuego noventa Tenemos llamadas Hello Maricela Oye Solín Hace feliz A mi nariz Ay sí A mi nariz A mi nariz Mira a Maricela Nuestra vendedora Que está en sintonía Dice almacenes pica pica Picando los precios Ay no me acuerdo Y la de Fabuloso Como huele mi fabuloso Espérate Todo queda Más brillante y oloroso Eso no es el tonera Fabuloso Como brilla mi fabuloso Es así Es que el gonato Todo queda Más lindo Brillante y oloroso Mi amor Pues es otro Mi corazón Ese es otro Ese es otro Profesora de canto Cata de canto sabe ella Tenemos llamadas Hello Chivo 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 de la loma Chivo de la loma Quiero yo comer Pa comerme Ante y pa comer Señores hay que dejar Que los oyentes se oigan Porque nosotros hablamos Y los pobres se pierden Dime Si tú quieres Eso era una bachata Dime Si tú quieres ser mi reina Pero ellos lo cogieron Para el espagueti princesa Perfecta Me ha dejado alucinado Tu belleza Tenemos ahí una llamada Hello El espagueti que yo cocino No se pegan Hello ¿Qué es así que decía? Esta vienda es Pring Se llama Pring Ay sí Guau Ay Dios mío El anuncio de los anuncios Es Por fin se acerca el futuro Por fin primero la gente El de Peña Gómez Ay sí Es verdad Guau Mira Eso parece un himno Gracias por tu llamada Y está ahí Graciela Para nosotros Que yo creo que era muy chiquita Hay un triangulito Para todos los chiquitos Dulces al bolsito Yo quiero un triangulito Lo traigo en mi nochera ¿Cómo rayos tú te lo acuerdas de todo? Mira el mangulito de Roquito Tu pano es tu amiguito El sabor de la merienda Y el de A ver si se acuerdan de este Más más Cratchy Cratchy Milk Chocolate Rocky Kid Lo de Cortez Más más Cratchy Cratchy Milk Chocolate Rocky Kid Tenemos llamada Hello 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 Sí adelante 70 Oye Hay dos cosas Que a mí me trae mucha nostalgia Primero El 2 más 2 Que era de Disco 106 Disco 106 El 2 más 2 Era los sábados Me acuerdo yo como ahora Ese es una Y un anuncio político Que siempre me ha dado Mucha risa Que era una tipa Que le decía A Danilo Danilo Miren mis manos Yo no sé si se acuerdan Ese anuncio Ay no recuerdo ese anuncio Del 2000 Imagínate tú El de Danilo Miren mis manos No me acuerdo ese anuncio Gracias 70 In West Philadelphia Born and raised Chilling out Max Relaxing Cooling No shooting Some meatball No Eso era el jingle El príncipe del rap Lo que pasa que Tiene que hacerle los canterines I got a one little fight And my mom got scared She said you're moving With your auntie And your uncle in Belair ¿Dónde es eso? Eso yo nunca lo vi Ese relajo La hora de dormir Ha llegado ya Claro Ay, 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 ay Y colgate Y colgate No, y Chiqui, 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 chiqui Todo lo mueve Eso fue icónico Eso fue icónico Están bien frías Tenemos aquí el comercial de la Prín Y en la Duarte y en la Mella Hay una tienda que es de niños de bebés Y solo de niños Y el de Papi, dale Papi, dale La cara se da hoy A los cafés Ven, compra leche Venga Mámese Venga Y el de Festival Presidente Festival Presidente De música latina El verdadero sabor De la música Y el de Usted no se acuerda en este Graciela Yo creo que tuviera el ritmo 96 Había uno de esos lugares Vajosísimos En la de Felicidades Feliz año nuevo En Ritmo 96 Yo no escuché eso En mi vida entera En la época de Navidad Cuando uno escuchaba el ritmo 96 En la mañana Y el ritmo de la mañana ¿Era el ritmo de la mañana? No, el de este hombre El de Teo verás en la mañana Ah, sí, ese de esta casa Ese lo podemos cantar Ok Eh, Juanma Ya dijimos lo de Ay, mañana no me necesito La despedida de aquí Porque habló del grupo Medrano Ahorita sale Llamado Antonio Queda desvinculada, chicos Rosemary Medrano Y después Mañana en la noche Bienvenida a Rosemary HDC Al edificio rojo ¡Ah! ¡Muera el molde! ¡Ah! 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 Y Domingo del Recuerdo Pone aquí Carolina Abreu Domingo del Recuerdo Gracias ¿Tú te acuerdas del el Yo no sé cómo ustedes se acuerdan tantas cosas ¿Cómo es el de El 2 El 2 Cuando salía la oración del día A las 2 de la tarde ¡Uyo! Ahí lo tengo aquí eso era horrible Me da una pena eso Y la imagen como rara Tenemos una llamada Lo que no Вы que lo buscar ¿Qué salía así? ¡La hostia! ¡Ay horrible! Oigan este Rocky Key lleno de almendras ¿Dónde están? Déjame verlas Aquí ¿Qué más hay? Hay más pasas ¿Más maní? ¡Más maní! Para nada Pero te amo Te amo De verdad Rockiki llenas Oigan este ¿Dónde está? Tenemos llamadas, hello ¿Cómo era? Sí, hello Uno, no sé si ustedes se acuerdan El de Cortés, hermano Se dice, se tomó su chocolate Chocolate embajador Ayer levantó 300 Y hoy levantó 500 Se tomó su chocolate Chocolate embajador No me acuerdo de ese Es el del do Deprimente ¡Ay, terrible! ¡Qué trauma! Es una palabra después del colegio Todos los días Y dice una palabra El señor Y nos atrae En el día de hoy El sagrado Salía esa otra Así como Mira por parte ¡Mira! Salía la otra Píselaísima Maledita, maledita Tenemos llamadas, hello ¡Ay, Dios mío! Hello Porti mal Un brazo de poder En cada cucharada ¿No se acuerdan de ese? No me acuerdo de ese ¿Qué año es? Eso del 70 Mira Gracias Ustedes no se acuerdan Había uno de Marta Morena también Marta Morena Energía que sorprende Había uno de Cocoa Sobrino Había uno de Cocoa Sobrino Famosísimo Famosísimo Que él se volvía gigante Y salía de la casa Ajá, ajá Que él Ajá Pero yo me acuerdo del sonido Yo me acuerdo del anuncio Tenemos llamadas Hello Hola Hola Hola, hola Mire, no sé si ya lo dijeron Porque yo me tuve que bajar del carro Y lo escuché Pero el de La hora de dormir Ajá, ajá Lo mandaron, lo mandaron Gracias María Álvarez Pero el peor era el de El que Rosemary acababa de poner Horrible Y el de Y el de Espérate Había uno de una sangría Este es El juego de Gitano 18 Gitano 18 Gitano 18 Uno daba unos humos con eso Mira ¿Y qué edad tú tenías Que tú me veías Gitano 18? Como 5 años La daba de Carlota 7 No, uno Menorcito 3 Uno se daba su trago Pero había una canción De Gitano 18 Era como una sal Y había un video Que era cool De Gitano 18 Como una fiesta En la playa Todo el mundo Y lo de Brahma Los comerciales de Brahma Whisky McAlder Te acuerdas De que era un globo Ay, sí ¿Cuál más? Pero tú pusiste uno ahí Corazón Mandaron uno No me acuerdo No me acuerdo De ese De Gitano Pero sí había uno De Gitano Que me Conés Y no estábamos Viven en el 87 Nosotros No, en el 87 No Algún otro Anuncio Sonido Hablábamos de anuncio No fuimos por anuncio Pero era sonido En general También dijeron En las redes Que el timbre del colegio Les trae nostalgia Tenemos ahí Una llamada Hello Hello Buenas tardes Buenas tardes Adelante No sé si se acuerdan De una factoría Trabajando en héroes Que después decía La única malta Refrescante La malta Lauren Brown La auténtica La auténtica malta Alemana A rayo ¿Tú te acuerdas Cual canción? Cierra, cierra, cierra Digo, canción no Vendo, batidora vieja Vendo, lavadora vieja Ustedes no le pasaba eso Por su casa Y no Ah, bueno, claro Sí, eso sí Claro, el sonido Este duele el pecho Tenemos el remedio Para el dolor de pecho ¿Cuál es esto? Sinocitis Una doña que pasaba En una camioncita También dicen aquí El anuncio de esquimais Toma tu esquimais Oh, señores Mami, ¿quién va a la... Oh, Dayu Claro, Dayu Nostalgia Oh, ¿quién va a la... ¿Quién va a la... ¿Quién va a la... Señores Y el video del panchaco La doña Que les dice Que si quiere una... Una lavadora Dayu O una Discovery Home Gracias Discovery Home Háganse Discovery Home ¿Cómo se llama la lavadora? La lavadora Dayu Hello Señores de país De verdad que es Hello Espectacularmente único Sí, buenas Buenas Se caí Se fue Se cayó esa llamada Se cayó Y vamos a la Ibai Cuando lleguemos a la casa Vamos a la Ibai Eh... ¿Qué es cuando se equivoca? Le da para atrás A uno de los Uno curo cometió Cuántas... Yo no entendí Que se dijo Mira Tu alma Hay una de Plaza Lama También famosa Ay, el... Ay, bueno Querido Santa Y Reyes No puede cantar A esa Dile No puede cantar No puede cantar A Evelyn No está cantando A Evelyn Tú sabes que nos van a escribir ahorita Tienen que tener cuidado Por favor Porque el cliente puede estar SOS SOS Tenemos llamadas Hello Hello Buenas tardes Dijeron el de Spray De Corporance ¿Cómo dice? ¿Cuál es? Spray El único refresco que sabe a Sebeno Pero no Sebeno Spray L-L-A Ya Había uno de Bon famoso Una canción Ay, Dios mío Dicen aquí El anuncio de extracto de baba de caracol Herbabatín ¿Ustedes acuerdan de Herbabatín? Ay, sí Herbabatín Yo me acuerdo de Herbabatín ¿Qué? ¿Es un living? Eso era una buena palabra Ah, bueno Esto es una Esto es algo que Que lo incluimos Esto es algo Que lo incluimos en gordos Obviamente De Baja Baja de la plataforma Me hace mal Inserta la moneda En el monedero Bienvenido a la balanza 2000 La balanza de la nueva generación Controla tu peso conmigo Había una balanza tiguerona Que tú le trabas la moneda Y no te decían nada Y se empezaba de maldad El trauma Más grande Bueno, de hecho Por eso lo incluimos en la hora Porque ese trauma Cuando yo me monté ahí Eres un individuo Gordo Boceado en el supermercado entero Pero es que ¿Quién te monté? Jamás me monté ahí Yo sabía que esa vela boceaba Tú sabías que tú estabas goñito Para que te llamas Pero tú lo viste Porque hablaba la balanza Sí, pero yo no sabía Que te boceaba el resultado Yo no sabía que sea gordo Mi amor, boceado Tú querías que llamas la atención Sí, llamas la atención Porque yo pensé en ese momento Voy a hacer un musical Que lo voy a incluir Eso fue Yo te conozco muy bien Dios mío Señora, está aquí este segmento Este segmento De Cuento de Todos Romero Y tienes algo Tienes Ah, cuando volvamos ahora Una pausa Tenemos algo para ustedes A bala A bala A bala A bala Y la 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 Señores, estamos de vuelta Aquí en su programa Waterford Y claro que sí Sí, efectivamente se acerca Semana Santa Y queremos saber Tenemos una pequeña dinamiquilla contada Que consiste en que Tadá te va a regalar 300 pesos Para comprar cerveza Corona en tu próxima compra Y ponerte en modo Semana Santa desde ya Entonces La dinámica es la siguiente A las tres primeras personas que llamen y nos digan ¿Qué harán en esta Semana Santa? Se ganarán un cupón de 300 pesos Para pedir sus cervezas Corona portada Así que llámanos ahora mismo al 809-338-1033-809-200-0057 Para que participes y te lleves este cupón de 300 pesos Gracias a nuestra gente de Tadá Señores, 300 pesos son 300 pesos En una compra, mi amor Claro De cervezas Eso es un descuento fabuloso Eso es un descuento Claro que sí 809-338-1033-809-200-0057 También nos puedes escribir por WhatsApp Y que nos digas qué vas a hacer, ¿no? Sí, llámanos y dinos ¿Cuáles son tus planes? ¿Te vas para la playa? ¿Te vas para la montaña? ¿Te quedarás en casa? ¿Te quedas en causa? Como Paulina Rubio ¿Vas a la bike? Yo particularmente ¿Con Dayu? ¿Vas a la bike con Dayu o con Discovery Home? Llámanos ahora mismo 809-338 ¿Uy, yo qué dije? Ella A la IVA Oigan los números Yo voy a la IVA, mi hija 809-338-1033 Llámanos y dinos Tres llamadas Necesitamos Y dinos ¿Qué vas a hacer en esta Semana Santa? Y te llevas este cupón Y también De 300 pesos de TADA Tenemos aquí una persona Que nos escribe por WhatsApp Me voy a Jarabacoa Con mi familia y mi perro ¡Felicidades tú y el perro se llevan! ¡Felicidades para ti! Tienes 300 pesos Claro que sí Y acordarle a la persona Que también pueden llamar Aparte del 809-338-1033 Al 809-200-0057 Así es Otro mensaje Dice aquí también una persona En Semana Santa Me voy para Jarabacoa Dice aquí otra persona Jarabacoa está Jarabacoa está Mira Tepetepe Y también En Gemaní En Gemaní En Semana Santa Tengo los 60 de mi tío ¡Ay! Dice aquí otra persona ¿Cómo así? Que tiene los 60 El 60 cumpleaños Cumpleaños número 60 de su tío Así mismo es Parece que van a celebrar Y eso es agosar El payadic Romero y por la gente Mira la gente de 60 Son fuertes Depende porque si es una fina Con la familia junta Señora está aquí esta dinámica Gracias a nuestros Gracias a nuestra gente De esta edad Que siempre pues Premia a nuestros oyentes Así es Venimos con más De Guate y Fuerte y Fuerte Y no se vayan Hora de la Fuerte y despedida ¡Uuuh! ¡Ay Dios mío! El programa pasó volando señores Pasó volando Recordamos Llamamos Indagamos Gozamos Informamos Reímos Tú lloramos Y laivamos también Vamos a laivar ahora Cuando llegamos a la casa Bye señores Los amo Ok Mañana será viernes Otro día Con muchísimo amor Chicos Bye We were called We were called